... Eran las dos de la madrugada. Una vecina alertaba a la policía porque había escuchado un fuerte ruido procedente de la ladera. Los agentes acudieron al lugar y desalojaron a 33 personas. Por precaución y gracias a esa actuación de policía local, pues muchas personas han salvado su vida. Tres horas después, el cerro se derrumbaba sobre estas tres viviendas, dejándolas completamente destrozadas. Comparamos el antes y el después del desprendimiento. El panorama es desolador. Como podéis ver, una catástrofe no se está procediendo al desescombro porque aún hay una zona de riesgo. 12 de los 33 desalojados vivían en las casas afectadas. Ahora se teme por las de alrededor, en evidente peligro de derrumbe. Todos fueron trasladados a un céntrico hotel de Teruel. Y aunque afortunadamente no hay que lamentar ni víctimas mortales ni heridos, todavía siguen con el susto en el cuerpo. Buen susto, buen susto. Este ha sido gordo ya, este ha sido muy gordo. La falta de lluvias hace que resulte extraño este desprendimiento. Los geólogos ya están estudiando el terreno. Serán ellos los encargados de averiguar las causas.